Música Hola platanitos que tal, soy Maxi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de Escapa de Juno Y nos encontramos aquí en los videos de Minecad, y bueno platanitos aquí estamos en un nuevo video De Escapa de Juno, así que vamos a ver que tal salen estas partidas, como siempre sabéis que me encanta esta modalidad Porque mezcla las dos cosas que más me gustan de Minecraft, el PvP y el Parkour Y bueno nos encontramos aquí en el mapa de túnel y vamos a ver que tal sale esta partida Bueno nos encontramos aquí en Minecad, ¿por qué? Porque el Impocraft va muy mal, o sea, va fatal Venga vamos a ver ahí, no sé por qué la gente ha desaparecido, pero bueno, vamos a hacer nuestra ultra ruta a esta tocheta En la cual pues vamos por encima de todo el mundo y llegamos en cabeza, así que bueno Aquí como podéis ver no tengo el rango Dios o el rango B, por así decirlo Y solo tengo dos checkpoints, pero bueno no pasa nada Porque solo me hace falta uno para poner aquí en la mitad del mapa Para que cuando estemos chetados venir directamente a por la bestia Este es el mapa del palitroque, que por cierto el último video os gustó un montón de Escapa de Juno Así que de verdad, muchísimas gracias por apoyarlo Y bueno, el título del video era el palitroque mágico o algo así No me acuerdo como era el título, pero fue hace una semana ya Pero vamos, la cuestión es que el palitroque está muy cheto, así que bueno A ver, creo que voy a dejar el checkpoint por aquí Más que nada para no dejar lo que sería el salto este de aquí detrás Que es muy muy chunga, así que bueno, para evitar complicaciones Pues vengo ya por aquí, venga Atención porque la bestia ya lo está aniquilando a todos Por ahí parece que no viene nadie, así que vamos a intentar ayudar a nuestros compis Vale, aquí tenemos un arco, me llevo todas las flechitas Necesito ya, ahí está la armadura Grita, ojo, porque la bestia parece que está muy potente Pues ya sabéis que este servidor es de habla inglesa Y es también, está, pues por así decirlo Vinculado con Olympocraft Tiene exactamente los mismos dueños, por así decirlo Así que venga, hola, hola, hola palaísta Aquí está mi compañero Vamos compañero, tú puedes Venga, vamos a ver, ahí viene la bestia Vamos a hacerle una emboscada a la bestia Vamos a hacerle una emboscada a la bestia Ahí viene la bestia, ahí viene la bestia Y... Vamos, tú, 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 tú Venga, el palitroque, el palitroque Muere con el palitroque Muere, muere, muere por palitroque Muerte por palitroque No, me quiere cegar, me quiere cegar Pero yo le disparo hasta sin verlo Venga, hola, te quiero ver Te quiero ver tu carita sexy Ahí te veo No, eso es un rastro ¿Dónde está la bestia? Me ha querido trolear Está ahí, bestia Vamos, duelo con palitroque Palitroque versus bestia Ahora sí Dice, oh, seguidme si queréis ver algo cool No, bestia, no No te puedo seguir Ahí está, aniquilada Ahí está, señor dragón Me has visto Me has visto a que sí Así que bueno Primera partida aquí en mapa de tuners Completada Oh yeah Pues nada, platinitos Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de Adventure Park Y vamos a ver si tenemos Un poquito de suerte Y conseguimos también Aniquilar a la bestia En esta segunda partida Como ya sabéis No voy a coger la velocidad Al principio porque Prefiero hacer el parkour Un poquito lento Pero seguro Así que vamos a ver Ahora la gente empieza a adelantarme Ahí, venga Hasta luego, señor A ver si se tropieza Ahí está Esto nunca falla Yo siempre voy sin velocidad Y no me tropieza Ahí me voy a adelantar otra vez Venga, señor Adelanteme usted Vale, ahí está Mira, venga Hasta luego Y se tropieza otra vez Y por eso Nunca debéis de coger La velocidad En el mapa de Adventure Park Bueno, ya queda un ejemplo Bastante claro, ¿no? Así que bueno Voy a explicaros una cosilla Y es que En los últimos vídeos Que subí esta semana Con alguien Que saliera alguien Aparte de yo En mi canal Véase Micro Battle Con Gunsta Con Essie Con B-Boy Y como no Subía Platanado 3 Con Corner Y con el señor Manuel Me decía Es que se les escuchaba Un poquito bajo Y voy a explicar el por qué Pues soy tan listo De que tenía El volumen de los cascos Al 50% ¿Vale? Entonces se le escuchaba La mitad O sea, se le escuchaba La mitad De lo que se le tendría Que escuchar Pero no es fallo mío Sino que Los nuevos cascos Que tengo Que son USB Tengo que ponerlos Al 50% Porque si los pongo Al 100% Es que me reviento Los oídos O sea Que bueno No pasa nada Ahora para grabar Un vídeo Lo que haré será Ponerme Unos auriculares De móvil Por ejemplo Para que Lo pueda utilizar Al 100% Y se escuche bien Simplemente solo Para grabar Vale Y se Me estoy escondiendo Porque me quedé atascado No, no Me he vuelto atrás En el tiempo Más si puedo utilizar Un checkpoint Ya, pero yo juego Aquí limpio Venga, ahí está Ahora sí Wopale Hemos perdido ahí 2 o 3 segundos Pero bueno No pasa nada Dice uno Que me quedé atascado Estoy escondiéndome No pasa nada Tranquilo Que yo te salvaré De la bestia Vale Tenemos curación instantánea Fuerza Y velocidad Vale, perfecto Luego aquí Deberíamos tener La armadurilla Y no he puesto checkpoint Porque aquí ya no me fío De donde puede llegar La bestia o no Porque si vemos que No mata a nadie Es que tiene que estar cerca Así que bueno Poción de regeneración Para mí Poción de fuerza Para mí Vale, ahí está matando gente ya Y poción de rapidez Bestia, lo siento Pero usted va a pillar Venga, vamos a intentar Aniquilarla Hemos llegado en pole Totalmente Así que bueno Yo creo que vamos a ser Los únicos que vamos a poder Matar a la bestia Vale, vamos a ver La barra de experiencia A ver si va acercándose A nosotros Y si no es que ha estado Un poquito lejos Y debería de haber Utilizado pues el checkpoint Pero bueno, no pasa nada De errores Se vive Vamos, me caigo aquí Porque no he pillado El salto Ahora, es que Lo he pillado con retraso Tío ¿Qué cosas me ocurren a mí Y le escapa la bestia? Pues bueno, no lo sé Señora bestia Debería haber puesto Un checkpoint Porque mira Sigue la barra De experiencia al máximo Venga, corra Corra Alex Corra No sé por qué siempre En los seguidores Escapa la bestia Y siempre se ve todo el mundo O Steve o Alex No sé Es algo muy, muy raro Dios, pero la bestia ¿Dónde está? O sea, bestia Vamos De paseo Ni nani La bestia está por aquí Está bajando La barrita de experiencia ¿Dónde estará La bestia? Nani 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 Está por aquí La huelo Huele Huele a Huele a parkour Huele a que la bestia se ha quedado No, en serio Bestia Bestia Bestia, ven aquí Bestia En serio Mira, ven Te voy a enseñar A hacer un salto Venga Primero tienes que saltar aquí Aquí Salta aquí Aquí Salta Salta No, no Que me la quitas Que me la quitas Lo siento bestia Que te quieren matar Pues yo te mato Antes que te mato a ti ¿Por qué querías matar a mi amiga la bestia? Le estaba enseñando a saltar parkour Así Así Y así Pues nada Segunda partida completada Pues nada Platinito Estamos aquí en la tercera partida Y esta vez Aunque no lo parezca Nos encontramos en el mapa de Emerald Run Que hacíamos otro tiempo Que no lo jugaba Y bueno En la anterior partida Parece que nos tocó una bestia Que era un poco Novata en Minecraft Y yo le quería enseñar A saltar Pero es que vino mi compañero corredor Y quería aniquilarla Y sabéis que aquí En escape de uno Solo yo puedo aniquilar A la bestia Que si señor Steve El Steve me acompaña Nos encontramos aquí por fin En Emerald Run Ha sido un montón Que no jugaba este mapa Vale ahí está Ué Ué Ya ni me acordaba Como era el spawn Venga Vamos ahí Wopale el 360 Ahí está perfecto Vamos a ver Que tal sale este mapa Que como ya os digo Hace como un mes Que no jugaba Así que bueno Vamos a decir La parte del laberinto Me sale bien Ahí va Va a salir la bestia Ya con cuidado Vamos a ver Si no manqueo mucho En el parkour Porque ya No sé si estoy bien Si estoy mal Si voy a caerme En la zona del agua Si voy a hacerlo bien Ya como podéis ver No sé Como estoy en escape de la bestia Parece que voy bastante guay Así que vamos a ver Si ganamos esta tercera partida Y ya Aniquilamos a la tercera bestia De este nuevo video De escape de uno Que será El tercero Es todo Illuminati Tiene tres lados Todo es tres El dragón Pues tiene tres Eh Tres Eh Tres Vale Tiene tres Illuminati Confirment Ahí está Vamos a llegar aquí en cabeza No sé por qué Pero me acuerdo Que en Olympocraft En este mapa A pesar de yo ir el primero Y hacer el parkour Perfecto Perfecto Había personas Que se me adelantaban Y es que utilizaban Una especie de bug Al principio Poniendo un checkpoint Por la parte superior Etcétera Etcétera Pero para mí Eso no tenía gracia Porque la gracia Está en hacer el parkour Sin caerte Y hacerlo Guay del Paraguay Entonces Vamos a ver Que tan sale este mapa Que la verdad Que tenía un montón de ganas De jugarlo Porque ya lo echaba de menos En los Olympocraft Parece que lo han puesto Otra vez Pero no funciona Por lo menos Cuando entré antes No funcionaba De que venga Uopale Vale con cuidado Porque ya Estoy un poquito patocino Ahí está Perfecto Llegamos en cabeza Perfecto Encima Todo con brillo Se ve muchísimo mejor Este mapa Es súper Súper hermoso O sea Me encanta Cómo es la decoración El equipo de construcción Que hayas hecho Este mapa Un 10 O sea De verdad Un 10 Un 11 Un 12 Porque me encanta O sea Me recuerda mucho A los mapas De Freeruner Así en plan Con muchos detalles De lo lejos Ahí veis que Es una mezcla Es como La mina gigante De esmeralda Pero no es esmeralda O sea Es que es lo más gracioso Que pone Ponen lana Ponen asilla Ponen cristales verdes Pero no ponen esmeralda O sea El mapa se llama Esmeralru Pero yo no veo Ninguna esmeralda Entonces no tiene sentido Vale vale Por aquí Perfecto Ahí está el dragón Como siempre Que es como Rexona El dragón Lo voy a llamar Rexona Que no te abandona Ahí está Rexona Te queremos Vale Ahí está El bautizo De mi nueva mascota De escapa de la bestia Venga Llegamos aquí A la zona de chitamento Sala de campeones La gente aquí En mi necada Dice Oye ¿Por qué todos los carteles Están en español Si esto no se vio en inglés? Pues porque los mapas Son del impocado señor Vale Perfecto Llegamos aquí ya Parece que la bestia Está pues un poco A su bola ¿No? Porque no ha matado a nadie La bestia Entonces pues yo Mino a entender Que es lo que ocurre aquí Porque si la bestia No ha matado a nadie Significa que está cerca Que está lejos Vale Encima soy tan casurro Que me he tomado La poción seguida Y no me ha dado El efecto Pero bueno This is massive This is real Vale Ahí está Perfecto Lo quitamos todo Y volvemos al final Del mapa Vale Perfecto Lo raro también Es que no haya venido Ningún compañero corredor O sea Está todo el mundo Muy lejos No sé si Ha tenido mucho error A la hora de hacer el parkour Pero yo no entiendo Que ha pasado aquí Hola Rexona Gracias por acompañarme Ay Dios Es que a mi se me va la olla Se me va la olla demasiado Pero ahí está Mira Hemos avistado un corredor Un Alex y un Steve Ahí está Los supervivientes Ahí está el Steve Que me dio ahí en plan Hola Steve Hola mi amor Hola mi amor Mira mira Dame un besito Vale perfecto La bestia ¿Dónde está? Porque sigue estando En lo que sería La hora de experiencia Al máximo Imagínate que está FK O sea Ya sería ya El acabose Sería el acabose Vale ahí vienen todos Viene el VIP Vienen todos O sea si somos 5 corredores Y este es el último El señor VIP es el último Así que a ver Bestia ¿Dónde te encuentras? Vale a ver Se está acercando En lo que sería La barrita de experiencia Así que tiene que estar Cerca Puede estar En la parte Del laberinto O no No sé ¿Creéis que está por el laberinto? Venga Vamos a tirarnos aquí A ver si la encontramos Señora bestia A lo mejor no se sabía Hacer el laberinto tampoco Y nos ha encontrado Pues una bestia Un poquito noobie de nuevo No sé Ya es que ya lo he visto todo O sea Ya no escapa la bestia Lo he visto todo Vale No alguien se ha caído Se ha muerto Doctor Who No Doctor Who ¿Por qué? Vale la bestia tiene que estar por aquí O sea No hay más Ayuda Ayuda Venga Mira a ver Si consigo subirme a algún lado Y buscar La bestia está dentro del laberinto El laberinto de la bestia La bestia tiene que estar por aquí Hola Hola bestia Hola Hola colega 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 No salgas volando Por favor Por favor Ahí está Se quedó toquieta Porque me vio Y se sorprendió Así que bueno Ahí está Aniquilada la bestia En Emerald Run Pues nada platenitos Espero que os guste muchísimo Este nuevo vídeo De Escapa de Juno Apóyelo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otros platenitos Adiós Adiós